Este año se cumple en 10 de que empezamos nuestra colaboración en Nicaragua con la Unidad Clínico Docente de Ciudad Sandino, donde hemos desarrollado el área de respiratorio y también este año, una vez más, convocamos unas becas dirigidas a neumólogos, enfermeros y fisioterapeutas para que ejerzan allí su labor docente y organicen la Feria de la Salud Respiratoria. Pero este año en Nicaragua tenemos un nuevo impacto, que es un nuevo proyecto, un proyecto conjunto que desarrollamos con la Fundación Mundial de Broncología y la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía Torácica. Se va a implementar primero en Nicaragua y vamos a impartir una serie de cursos teórico-prácticos de broncoscopia y de manejo del espacio pleural. Enrique Cases, actual presidente de la Fundación Mundial de Broncología, coordinará un equipo de neumólogo y enfermera de broncoscopias que impartirán estos cursos. Es nuestra intención que la Fundación Mundial de Broncología aporte material endoscópico a estos países, que son muy deficitarios en este tema, y así como este año nuestro punto de mira es Nicaragua, queremos ampliar el proyecto a otros países de la zona de Centroamérica.